Bien, volvemos a temas locales, aunque faltan cuatro meses para las fiestas patrias. Hoy se sintieron aires dieciocheros en dos comunes de la capital. Una comprobación de que el folclor tiene seguidores durante todo el año. No crea que es la previa a la inauguración de una fonda o de las celebraciones de fiestas patrias. El ambiente, la música, el entorno y la comida eran la propia del mes de septiembre. Claro, ya que existen quienes solo lo celebran en dicho mes. La diferencia, y por más de 21 años, la Municipalidad de San Bernardo disfruta las fiestas de las mil cuecas. Alcaldesa folclorista, tengo el honor de ser la alcaldesa de la capital del folclor, así que disfruto esta fiesta casi como el día de mi matrimonio. Faltaban 19 minutos para las 13 horas y se escuchó la cueca número uno. La idea es que hasta mañana, y en forma ininterrumpida, sean mil las tonadas que se puedan bailar en plena Plaza de Armas de San Bernardo. Ahora se está viendo mucha gente joven acá en estos eventos y en varios eventos más, como en Chile. El joven se está enfocando mucho en el folclor. Los sanbernardinos nos gusta la cueca y nos gusta demostrar, no solamente en el 18 de septiembre. La fiesta la organiza el municipio local, pero son exponentes de todos los rincones del país que se dan cita en San Bernardo. Nosotros llevamos cinco años viniendo y nos sentimos orgullosos de venir a bailar nuestra danza nacional acá, y a cantar. Esta noche estaremos como a las 10 y cuarto en el escenario. La fiesta no busca un récord ni nada similar. Su único objetivo es mantener vivo el amor por nuestro baile. Ahora, si alguien es capaz de bailar las mil cuecas, bienvenido. Pero es complicado. No, 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 para qué ver la realidad no. No, no, no. A las mil no, pero a empeño le hacemos. A empeño le hacemos. O sea, por ganas nos nos quedamos de bailar cuecas. Recuerde que serán 160 grupos los que darán vida a esta celebración, que no para durante la noche y termina mañana cerca de las 6 de la tarde. Además de cantar y bailar la música chilena, también están los anticuchos, empanadas, el pipeño y chicha para amenizar una fiesta que convierte un otoño al día de abril en un primaveral de septiembre.